Bueno, ayer tuvimos la previa y usted sabe de previa y de partido, pero hoy se juega el gran campeonato, el gran partido. ¿Carón? Me encanta. ¿Quién será el favorito? ¿Quién ganará el gran premio Ramírez? Nuestro favorito ya lo tenemos. ¡Puchi! Buen día. ¿Cómo va, Puchi? ¿Cómo andan ustedes tres ahí en el estudio? Bien. Bien, arano. Largo el saco, Puchi. Se ve que el sol pica. Largo el saco. Sí, claro La facha la dejamos para otro día Claro No, para otro día no, para dentro de un rato Estaba con la corbata Dije, no, me saco la corbata o me saco el saco Pero fíjate 28 grados, marca 28 grados debe ser alguno más No quiero saber cuántos grados hay Porque la verdad Pero ¿sabes qué pasa, Coco? Prefiero esto a una angustia de lluvia A una angustia de que haya tormenta Incertidumbre, totalmente Totalmente Por supuesto, que haya viento Prefiero esto y vivir la edición 125 de Ramírez De la mejor manera La verdad, llegué a las 7 de la mañana Hice una nota para Telemundo de mañana Con Julio César Méndez Y luego me quedé Hablé en una radio Viste que te convocan, me gusta Y vivo este Ramírez O todos los Ramírez de diferente manera Me quedo acá y no me muevo Y ahora ya hay más movimiento Los food trucks se están acomodando La gente en el primer piso está preparando la mesa Hay alguno que puede haber entrado A las 12 se abren las puertas Y empieza la magia de el Ramírez Como vos abrís el telón en el carnaval Acá el telón se abre a las 12 Y a las 12.50 se corre la primer carrera Me preguntaba Nadia y lo oía a Diego El favorito, el favorito es el 11 John Battle Claro, John Battle el favorito El enemigo es el 12 Prelude Ride Y el 9 es la sorpresa que es Herma Jestic Que tiene una historia A ver Cuando se hizo el sorteo de gateras Que cada cuidador elige la gatera que le gusta Jorge Firpo, que ganó dos Ramírez en el 2017 y 2018 Lo ganó con el número 9 Cuando le tocó elegir Eligió el 9 Y va a correr nuevamente Con el mismo jockey Con el mandil 9 Diferentes colores Porque esta vuelta va a vestir el Sporting Club Pero la cábala también existe Va Herma Jestic Que es bravísimo Y te voy a hacer un cuentito Para presentar en mi entrevistado A ver El otro día estábamos en Truville El otro día estábamos en Truville En una mesa de jóvenes Con mi hijo Con amigos de la novia Y pasó Gianfranco Espíndola Jugador de Truville La novia de Gianfranco Es locutora en Like Entonces El otro día nos habíamos cruzado Y me dijo No, yo soy locutora de Like Bueno, está Me senté en la mesa Y le conté a los muchachos Vos sabés que la novia de Gianfranco Es la locutora de Like No lo podían creer Que habían visto una cara Que la conocen solamente Por la frecuencia Claro O sea De oírle la voz Asociaron una cara A la voz Claro Y ahora yo Te voy a presentar Al relator de Maronias Opa Que todos lo conocen Por la voz Por la voz Pero no lo conocen personalmente Claro Y es un amigazo De muchísimos años Marcel Porcal Un gusto Bienvenido a Desayunos Informales Buen día Puchi Buen día para todos Bueno Muy contento de estar acá De que haya llegado el día Ya estamos preparados Para lo que va a ser Esta gran jornada Que vamos a disfrutar muchísimo Bueno ¿Cómo preparaste la gola En estos días? ¿Cómo estás preparado Para un Ramírez? ¿Número? Bueno Desde la reapertura Ya Entré en 2008 Acá Es el cuarto Ramírez Que voy a relatar Si Dios quiere Me preparé Tranquilo Como siempre Si bien está Eso de que Ya En la noche de ayer Me imaginaba Cómo Cómo iba a ser El desarrollo Quién podía salir adelante Ensayaba Enlargaron Lo que va a ser hoy Después de De la 2040 ¿No? Decime Alargaron Ahora Ya Alargaron El gran premio José Pedro Ramírez Grupo 1 Copa La Tele Bueno Marcel Acá lo tienen En exclusiva Para nosotros No Claro Es el relator oficial Del hipódromo Y ya tuvimos El primer Alargaron Del día Marcel ¿Cómo te imaginás La carrera? ¿Cómo vivís La carrera En la previa? Bueno Creo que Her Majesty Obviamente Me parece Que va a ser El decidido puntero De esa competencia Tiene un muy buen Shockey Que sabe manejar El trámite De carrera Obviamente No le van a dar Muchas ventajas Muchas ventajas ¿Verdad? Copenhagen Es un caballo Que corre Distancia menor Yo creo Que con La larga Distancia Puede salir Acompañando Estoy haciendo Referencia Al caballo Extranjero Y después Y después Join Battle Viniendo Viniendo cerca Esperando la atropellada De lo que pueda ser Prelude Ray Topo Azul Que son caballos Que los 250 300 al disco Se van a hacer sentir Y mucho ¿No? Después tenemos El tema De los potrillos Como lo son Residerado Y Valor Futuro Residerado Es el ganador Del Gran Premio Nacional Que obviamente Tiene que mejorar Y mucho Para toparse Contra los adultos Valor Futuro También es un potrillo Que está en pleno desarrollo Que tiene muy buena largada Que tiene un entrenador Que lo ha ganado Todo Desde que está aquí Y me parece Que el Shockey También influye mucho Es un Shockey Muy inteligente Con mucha experiencia Y la verdad Que va a ser Una carrera Muy linda Muy linda para ver Muy linda para apreciar Y obviamente Que para relatar Venir metido En la carrera Veo un Ramírez Con un final Apasionante Muy emocionante Porque tenemos caballos Como el Curato Que también Puede atropellar La verdad Que me imagino Una carrera Muy hermosa En los últimos metros ¿De llena el disco ¿Cómo lo relatarías? Eso no Ahora no Es imposible Porque no me sale En el momento De la carrera Apenas se abren Las puertas Uno Ya se va entusiasmando Y se va metiendo Y va vibrando Junto a los caballos En la carrera Bueno Muchísimas gracias Marcel Mirá Coco Lo que logré Mirá lo que logré Y Diego Se va a reír Mirá Marcel ¿De qué cuadro ¿De qué cuadro Sos hincha En basquetbol? Obviamente Que del club Atlético Aguada ¿Y tu hijo ¿De qué cuadro Sincha? De que está En la calle Chucarro No, no No, no Es hincha Es hincha ¿De qué cuadro? Decime el cuadro De Trubil ¿Cuántas camisetas Tiene el rojo? Tiene varias Casi siempre La número 5 De obviamente De Joaquín Y su vejeres Pero este año Le tocó La del monito A Ossi Que jugó en Aguada Muy bien ¿Quién se la mandó? El Puchi El Puchi García Lo hice hincha De Trubil Al hijo De Porcal Que no soporta Esto No lo soporta Y ahora lo tuvo Que decir al aire La verdad que sí Bueno Es algo que no Que no me va Pero bueno Acá estamos con Para disfrutar Va a venir obviamente Que él está presente Y en el momento Del relato Va a estar allá arriba Conmigo Que es algo hermoso Diego Le dijera El mono va a Ossi Para que no se sienta Tan mal Marcel No estuve mal con eso Claro Con un ex Aguada Ahí cerquita Claro Claro Te agradezco mucho Marcel No bueno Puchi Como siempre Muchas gracias a vos Por estar siempre Difundiendo Lo que es Esta gran fiesta Que es el Turf Que no solo Se vive el 6 de enero Si no día a día Que en el día de hoy Hay gente que hace Mucho sacrificio Para poder llegar Con el caballo 10 puntos Y bueno Nosotros siempre Estamos llevando Llevando eso A la gente Que no es de Turf Y a la que es de Turf Siempre tratando De brindarle La información Y bueno Dejame mandar un saludo Puchi A todos los compañeros Que están con nosotros Acá siempre Fernanda Perrone Agustín Falcón Que recién se está iniciando A toda la gente De audio Acá de Maroñas Que siempre son Muy atentos Con nosotros Gracias Marcel Muy bien Marcel Porcar El relator Oficial de Maroñas Que usted Si pone la transmisión De Maroñas Es la voz De él Y ya nos anunció Cómo va A relatar El largaron De esta edición Del Ramírez 11.50 12 Se abren las puertas 12.50 La primera Gran premio Maroñas Gran premio Pedro Peñerúa Gran premio Ciudad de Montevideo Jorge Valle Y a las 20.40 La frutilla de la torta La edición número 125 Del gran premio José Pedro Ramírez Aquel que nació en 1889 Y sigue tan campante Tremendo Y en vivo A través de la pantalla de la tele Que no es un dato menor Sí Claro Vamos ahora al mediodía Con notas en vivo Con notas de color Con notas que ya hicimos Y a partir de las 7 de la tarde Toda la cobertura En Telemundo Y el relato No relato como él Porque el relato Hubo una carrera por año Pero acompaño a A lo que es Voy con el 9 La gente que nos sigue Va con el 9 Muy bien Con Germán Y este Diego lo oigo El 11 El 11 Y vos Coco Ah y yo iría también Con el 9 Perfecto Dos con el 9 Uno con el 11 Yo me tiro a la piscina Voy con el 8 La nombraron recién El amigo Porcal A 20 por 1 Voy con Te lo guardaste Puchi El curato No lo habías recomendado A lo que era Excelente Ustedes me preguntaron Los favoritos Ah Bueno Ustedes me preguntaron Los favoritos Este no es favorito Es de corazón Que lo estoy diciendo Que voy con el curato Puede ser la sorpresa Puchi Sí señor Te mandamos un abrazo grande Sabemos que hoy es un día especial Para vos Para toda la gente Amante de la hípica Y del turf Así que bueno Abrazo grande Y una linda jornada Muchísimas gracias Disco y foto Para el turf Ustedes continúan En desayunos informales Gracias Un abrazo Amante de la hípica